yo chavos pues regresamos a lo que es la youtubeada pues para empezar este año con tokio con todo y pues bueno vamos con lo que es el diseño como experto episodio 26 y mi memoria y mis cuentas no me fallan bueno total estábamos con lo que era un tipo speedrun para esta serie de diseño como experto y estamos viendo lo que eran los ejercicios de el examen de muestra de certificación para la cswa ya habíamos terminado algunos de los ejercicios de lo que era el examen de preparación viejo ahorita voy a estar haciendo lo que es pues los ejercicios del examen de preparación el nuevo entonces bueno estos vamos viendo los pues acá en pantalla entonces aquí van a ver lo que es el pdf que es pues la guía de preparación para la certificación donde pues igual te van dando lo que son algunos cuantos comentarios como bueno sobre la guía sobre la certificación los detalles de la certificación cómo prepararse para el examen cómo tomar este examen de muestra que se supone que este examen de muestra lo deben de poder responder en menos de 90 minutos esa hora y media es lo que deberías de poder tomar a lo mucho para responder lo que es este examen te recomiendan pues tenerlo así como en pantalla dividida en caso de que no tengas pues un una pantalla extra pues en un mismo monitor tener los dos y bueno cómo descargar el examen bla bla que bueno esto ya explico un poquito de todo esto de cómo descargar el programa de certificación y todo eso en mi página web si no lo han checado vayan a visitarla porque hice algunos cambios ahí nuevos en la página entonces para que se pasen a dar una vuelta acuérdense adn6.com bueno en total hay un montón de cosas nuevas y pues aquí lo importante pues bueno ahora sí viendo lo que es el examen pues bueno algunas preguntas así muy sencillas por ejemplo de que a cuál es la vista utilizada para esta pieza pues bueno esta es una vista de recorte pues normalmente es una vista de recorte por la forma irregular donde pues está recortando lo que queda dentro de este esta figurita este es lo que le llaman una vista de sección parcial una vista de sección parcial donde estás haciendo una sección pero no más de un pedazo y pues ya entonces bueno ahora sí lo que voy a hacer es esta pieza de nuevo lo voy a tratar de hacer rápido ahora esta pieza ahorita para lo que es este vídeo de diseño con experto como no quiero que se haga muy rápido perdón no quiero que se haga muy largo era la palabra no no quiero que se haga muy largo lo voy a hacer rápido voy a hacer nomás esta primer porción de la pieza que es ésta con estas respuestas esta respuesta y esto ya no esto lo voy a dejar para el siguiente vídeo ya lo que son las modificaciones esta pieza en cómo poder hacer estas modificaciones rápidas ahorita me voy a enfocar aquí para de nuevo para no hacerlo muy largo entonces lo primero que les digo siempre observen lo que es la pieza antes de que se pongan a hacerla entonces vamos a ver esto que este pues vilmente es una extorsión sencilla y lo retador es el croquis que es un croquis pues que ya tiene un cierto nivel de complejidad donde ya pues vemos que tiene un montón de líneas y chaflanes y estos arcos de aquí y esto de acá y esto de acá ahora se podría hacer en varias operaciones yo normalmente en muchos otros vídeos a lo mejor ya lo vieron que yo les recomiendo hacer los croquis lo más sencillos posibles lo malo es que por la figura que tiene este croquis en particular va a estar complicado hacerlo en varias operaciones porque si tú haces el cubo pues bueno sería un cubo de la medida a por la medida b que la medida a pues bueno te la ponen acá abajo en las otras respuestas acá a 81 b 57 entonces haces un cubo de 81 por 57 ok muy bien entonces harías el cubo y luego por ejemplo para hacer este corte de aquí como quiera está complejo porque la misma forma que tiene esto pues tienes que hacer prácticamente todas estas líneas para poder sacar bien lo que es esta forma porque si no que vas a hacer un corte de 14 por cuánto de profundidad a ver pues la profundidad es de 32 pero esos 32 se miden desde aquí y la altura de esto pues aunque es 19 entonces tendrías que estar haciendo muchas sumas muchas cosas muchas operaciones para poder hacer esto en distintos pasos en distintos croquis entonces lamentablemente este conviene más hacerlo en un croquis y aparte aparte de todo este show hay que tener cuidado porque al hacer todo este tipo de cosas en un solo croquis se nos empiezan a hacer relaciones de posición pero relaciones geométricas por accidente que no queremos entonces hay que tener cuidado también de no estar haciendo relaciones geométricas accidentales y de que se hagan nomás las que queremos tener para eso también hay algunos truquillos entonces bueno ahorita esto lo voy a poner acá de un lado por acá y vamos a poner del otro lado pues al solid works ahí está ya saben que a mí siempre me gusta tenerlo así como a pantalla de vídeo de hecho este siento que no está completamente bien dividido ahí está pantalla de vídeo vamos a hacer una pieza nueva ahora esta pieza normalmente las certificaciones todas las certificaciones se trabajan en milímetros normalmente aquí pues te dice que las unidades acá está mmgs que es el que ya tengo entonces nomás para corroborar que todo bien bueno ahora sí voy a hacer lo que es esta figurita le voy a dar zoom y lo voy a poner de manera que no no lo tapen mi cámara creo que esto lo tengo que poner hay para que no lo tapen mi cámara y que lo puedan ir viendo aquí entonces ahí les da como es una extorsión sencilla pues en el mismo plano alzado voy a hacer un croquis sencillo ya habíamos dicho cuánto era la medida de a y de b no más para tenerlo en el radar 81 57 pero bueno hay que hacer de nuevo conviene hacer toda esta forma desde un inicio en el croquis lo voy a empezar a hacer pues como una serie de líneas continuas y ahora la pregunta es bueno dónde me convendrá poner el origen acá te dice que el origen es arbitrario que no te va a afectar en nada entonces como no me va a afectar en nada pues pues da igual donde lo ponga aquí si está medio complejo seleccionar el origen típicamente yo me iría por alguna de las esquinas lo malo es que aquí como todas las esquinas tienen chaflanes pues si se vuelve ahí como que sí pues cual cual convendrá entonces como ninguna esquina me va a servir para lo que quiero voy a hacer otra cosa voy a poner el origen con el centro del círculo porque no más no no hay ninguna otra razón no más se me ocurrió ponerlo así porque no no tengo ninguna esquina lo podrían dejar en cualquiera de estas esquinas lo podrían hacer en esta intersección virtual la verdad de nuevo es igual porque al final lo que importa es que todo mantenga la correcta proporción entre sí y eso es lo importante entonces bueno por eso ahorita voy a poner el círculo pues aquí en cualquier lado ahora sí ya voy a hacer todo lo demás que es una línea por acá una línea aquí una línea algo así una línea por acá acuérdense el truco de que si este yo me regreso se hace un arco tangente entonces voy a hacer este arco de aquí luego acá viene otro arco tangente aquí este trata de indicar que hay una tangencia y no se alcanza a ver que esto haya una línea recta entre arcos no se alcanza a ver espero que no sea el caso como quieran nos vamos a dar cuenta a la hora de poner todas las medidas si tenemos errores pues ahí ya va a salir si si lo hice bien no lo hice mal entonces en este lo voy a poner más o menos por allí y luego esto por acá lo vi en otra línea algo por aquí aquí es donde tenemos que empezar a tener cuidado que no se agreguen relaciones sin querer por ejemplo aquí si se fijan si yo pongo la línea aquí me está diciendo que se va a agregar una relación de perpendicular con la naranja que está del lado izquierdo con esta de acá entonces hay que tener cuidado que no se agregue esa relación por lo mismo voy a tener cuidado de ponerme en cualquier otro lado pero aquí tampoco porque si lo pongo aquí se va a poner coincidente con el centro del arco hay que tener cuidado con cómo estamos poniendo las líneas a veces para evitar esto si ustedes presionan la tecla control al presionar control ya no se agrega ninguna relación geométrica de nada en absoluto nada lo malo es que no se agrega ninguna absolutamente o sea que si era una línea horizontal o vertical tampoco se va a agregar la relación de horizontal o vertical entonces esto de control pues conviene para casos como esta que va inclinada pero no para todos entonces en esta ya la voy a poner más o menos por allí esta para esta línea inclinada ahí si voy a soltar la tecla control para que se ponga de hecho no me había fijado que tengo apagado esto de las relaciones que también conviene tenerlo activo se me fue una línea más también conviene tenerlo activo para poder ver las relaciones que están agregando y asegurar que no se agreguen de más bueno este ya lo voy a ir poniendo por allí y luego viene lo que es esta línea pues más o menos salgo por acá aquí viene un arco ahora este arco no necesariamente están gente con este otro como sé que no están gente bueno pues primero pues no están gente y segundo pues este centro no es coincidente con esta línea entonces por eso sé que no están gente por eso no lo voy a poner ahorita lo voy a poner después pues voy a poner acá este esta línea que la voy a borrar para poner el arco lo voy a poner este de aquí voy a poner este de acá y pues esta última que cierra entonces cambios que voy a hacer pues este dijimos que esta no va porque aquí va un arco voy a volver a hacer mi cadena de líneas pero ahora de este lado para de aquí convertirlo a un arco tangente y ya que se ponga allí entonces la forma pues más o menos está la proporción pues está toda fea por si ningún lado sólo voy a tener cuidado primero que nada ya hice todas las entidades geométricas si recordarán las recomendaciones que yo hago es que sean primero todas las entidades geométricas después todo todas las relaciones geométricas primero todas las líneas arcos lo que sea luego todas las relaciones y hasta el final poner las cotas aquí que relaciones me marca me marca aquí una tangencia entre estas dos que ya está me marca esta tangencia entre estos dos arcos que ya está no lo marca aquí pero por lo general esto también es tan gente que ya está en caso de que de nuevo que me marca algún error alguna cosa así que esté batallando pues a lo mejor ya lo quito pero bueno parece que son las únicas relaciones que están ahí como que forzadas todo lo demás son cotas entonces ya que lo tengo pues voy a empezar a poner todas las cotas dependiendo de la figura dependiendo muchas otras cosas a veces conviene poner primero todas las cotas más pequeñas y luego las cotas más grandes porque si pones primero las más grandes luego como que se empieza a deformar entonces a veces conviene ir poniendo lo que son las cotas más pequeñas entonces más o menos siguiendo ese consejo voy a ir tratando de poner las cotas más chicas en qué orden la verdad no me voy a fijar mucho en el orden y también otra recomendación que siempre les hago es que traten de dejar las mismas cotas que están utilizando en el modelo si vemos que esto mide 7 de aquí para acá pues tratar de dejar esa cota de 7 y no tratar de dejar la altura de este punto hacia acá abajo de 32 menos 7 traten de dejar las mismas cotas que vienen del modelo aquí ya no más viendo pues que no me sobra ninguna relación tengo las relaciones de horizontal y vertical de estas líneas la de coincidente a este círculo y ya parece que no tengo ninguna otra de perpendicular o paralelo entre líneas de nuevo hay que tener cuidado que no se estén agregando relaciones por error bueno total ya voy a ir poniendo lo que son las medidas voy a poner esta altura de aquí de 7 vemos que mi croquis está completamente desproporcionados a la forma estaba pues hay medio fea pero aparte la medida también está medio fea bueno voy a poner esta otra medida de acá de 7 voy a poner de una vez lo que es la altura de aquí del centro del arco aquí abajo que es esta cota de 14 de aquí para cada de 14 y voy a poner la altura total de 32 este de aquí bueno perdón no altura total la altura de esta parte de 32 entonces con esto ya tengo pues lo que son estas cuatro cotas a ver ahora tengo la medida de 14 que en apariencia es desde este punto hasta esta línea pero a la vez también en la misma medida de aquí del centro a esta línea entonces bueno voy a poner las dos normalmente no haría esto pero voy a poner las dos porque qué tal si más adelante en algún otro ejercicio me pide que haga el cambio de esta medida entonces como no sé que me va a pedir el examen pues me conviene ponerlas como vienen aquí o sea si me pone dos cotas me conviene poner dos cotas por cualquier cosa entonces hasta 14 y 14 voy a poner de una vez lo que son los ángulos este ángulo de aquí para acá espero que no se hagan bolas con cómo se van a estar cruzando todas mis líneas este ángulo de aquí para acá y el ángulo de aquí para acá de 45 ok entonces ya tengo todas estas medidas de aquí ok me falta este diámetro de 14 una vez se lo voy a poner diámetro de 14 ahí está y vemos que la proporción está todo por si ningún lado ya nada que ver esta figura con esta figura pero se va a ir acomodando poco a poco tengan paciencia ahora si yo pongo esta cota de 10 aquí lo más seguro es que todo esto se me va a desfigurar vamos a ver si yo pongo la cota de aquí para acá de este ángulo de 10 grados como les dije se va a desfigurar ahora en estos casos yo siempre les digo no tengan miedo nomás es cuestión de acomodarlo en la mayoría de los casos pero hay veces que pasa esto que como que se vuelve loco entonces en estos casos yo lo que preferiría y lo que personalmente hubiera hecho es antes de poner esta cota hubiera movido esto de aquí porque es un poco más fácil mover las líneas que tratar de estar moviendo los arcos los arcos siempre 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 van a empezar a ver que siempre es un relajo tratar de arrastrarlos y acomodarlos a una cierta posición siempre es complicado siempre se ponen sus moños siempre hacen cosas raras a los arcos siempre tienen su chiste de arrastrar nomás para arrastrar ya para todo lo demás se portan bien pero miren ahí ya arrastrándolo de primero que una línea que una un punto que un extremo que no sé que hay ya más o menos se fue acomodando entonces vamos a poner ahora sí el ángulo de 10 grados este de 10 grados ya está mi ángulo de 10 grados y ahora sí ya no se desfiguró esto vamos a poner de una vez este radio de 19 que me falta me falta esta media 29 pero antes de irme para allá me voy a fijar pues que hay aquí para que no se me desfigure tanto entonces bueno a ver tengo esta altura de aquí para acá de 19 este radio ponen que es radio de 5 de 5 este ponen que es radio de 29 radio de 29 pareciera que este centro del arco está coincidente con esta línea pareciera pero no estoy seguro vamos a ir viendo ahorita conforme vaya poniendo las demás medidas si todo queda bien definido con las medidas que si vienen las relaciones que si vienen ya lo dejamos así y si no entonces a lo mejor si tendría que agregar esa relación ahorita lo vemos vamos a poner esta altura de este para acá que es la altura de 19 que viene aquí 19 y ya tengo esa altura que me falta ok pues de aquí me falta esta medida 29 que aparentemente pues es esta de acá esto 29 a la componente en x tengo lo que es la distancia de aquí aquí hay que tener mucho cuidado de cómo están las referencias por ejemplo esta 29 viene de aquí de esta esquina a esta línea de acá tengan cuidado porque luego me pasa mucho que me reprueban porque ponen esta o sea estos 29 lo ponen a esta línea y se les olvida que está este chaflán a 45 grados tengan cuidado de cómo están puestas las medidas entonces esto dijimos era de 29 viene que aquí este tiene un ángulo a 45 grados 45 grados viene esta altura de 5 vamos a poner esta altura de 5 bien el bueno aquí ya se me cruzó esto ahorita se debe de acomodar viene lo que es esta altura de 24 que no hay que tener cuidado que es desde esta línea hasta este punto entonces desde la línea a este punto es la altura de 24 pues parece que ya son todas las medidas excepto la de ahí la de b que bueno ya dijimos b 57 a 81 entonces voy a poner esas entonces la medida de a es la longitud total que la longitud total va a ser desde aquí hasta acá esto dijimos que son 81 y de una vez esto lo hago nomás por no sepas mental y por costumbre como ya sé que está la medida a pues de una vez aquí le voy a cambiar el nombre para decirle que esta es la medida que se llama a no hace falta no te afecta en prácticamente nada nomás es una manera como que de encontrarla más fácil en ciertos casos en ciertos casos no siempre aquí realmente no va a aplicar pero ya cuando está haciendo automotrización de diseño pues si te ayuda y bueno la medida b que dijimos 57 que la medida b es la altura total desde desde aquí hasta acá dijimos estos 57 ok entonces si se fijan ya casi todo quedó de color negro excepto estos arcos cuando algo queda en color azul la recomendación para revisar lo es bueno como como sabemos que falta yo lo que le recomiendo es que arrastre en algún punto arrastre en el arco y si se fijan aquí al arrastrar lo que son los puntos y los arcos pero los arcos ya tienen su radio los puntos ya tienen digamos como que su casi casi su ubicación casi porque digo esto todavía se puede deslizar entonces aquí es donde nos damos cuenta que a lo mejor si falta alguna medida y no es que falta alguna medida es que más bien aquí ya nosotros tenemos que suponer que no te lo dice no te lo marca por ningún lado pero tenemos que saber suponer que esto va aquí que este centro va coincidente con esta línea yo lo que voy a hacer este centro lo voy a poner coincidente con esta línea y pues con esto ya quedó completamente definido nada que ver pero estaba viendo que esta medida si la puso pero como que no se cambió era de 14 ahí está entonces ahorita pues ya tengo lo que es esta figura ya se ve por sin ningún lado espero que si lo alcancen a ver pues desde el tamaño correcto y todo así decente pero en ella ya está la figura y ahora lo que voy a checar es bueno cuánto se extruye la profundidad de c y cuánto era cpc era 43 entonces este ya le voy a decir que se extruya una profundidad de 43 y bueno por allí también me dice que esta pieza que está en milímetros son dos decimales que el origen arbitrario que a menos que se especifique lo contrario todos los taladros atraviesan toda la pieza material ahí sí 10 20 vamos a ponerle aquí material editar material vamos a buscar aquí 10 20 y aquí está ahí sí 10 20 aplicar y cerrar entonces ahí está ya el material pero como quiera le voy a poner ese colorcito nomás para que sea bonito entonces le vamos a poner aquí editar apariencia y de acá de la apariencia de los colores vamos a buscar entonces ya está la densidad del material porque ya le asignamos aquí y asignamos el material ya le cambiamos lo que es el la apariencia nomás para que sea bonito y bueno ahora pues nos pregunta esto cuál es la masa de la pieza vamos a checar acá hoy tengo cuántos no me han fijado que tengo todas estas cosas vamos a quitar superficies vamos a quitar chapa metálica vamos a quitar a quitar sistema estructural vamos a quitar herramientas de moldes yo tengo un montón de cosas modelado de mallas y cotas mvd nada las demás las uso más seguido a calcular propiedades físicas aquí las propiedades físicas nos dice que esto pesa 939 54 gramos o bueno que tiene una masa de 939 gramos vamos a checar por acá las respuestas vamos a checar por acá las respuestas más bajito ahí está respuestas 939 54 exacto o sea que estuvo bien la suposición de decir que el centro del arco estaba coincidente con la línea entonces ya quedó 939 54 como quiera una vez voy a hacer las modificaciones de las medidas que ponen después aquí ya que se hace esto bueno esta fue la pregunta 3 y luego te dicen pregunta 4 déjalo todo igual milímetros 2 bla 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 ahí si 10 20 ahora cambia estas medidas ahora a es 84 b 59 c 45 entonces lo vamos a modificar este de aquí 84 este de acá eran 59 y esta que es la profundidad de extrusión 45 ay caray gracias gracias a los que me dicen salud aunque están viendo un vídeo entonces bueno ahí ya le di control q para que se reconstruya todo vamos a checar otra vez las propiedades físicas 10 32 32 a ver vamos a ver las respuestas 10 32 32 ok perfecto todo en orden y creo que hay otra modificación antes de esto ah no 84 55 entonces ya lo que seguiría sería hacer modificaciones hacer cambios pero esto lo voy a dejar para el siguiente episodio de diseña con experto entonces espero que hayan aprendido algunos cuantos trucos que hayan tenido algunas nociones de cómo estar haciendo modificaciones de croquis sin estarse peleando tanto con el croquis esto déjenme esto lo voy a mostrar en cámara completa ahí está entonces bueno espero que hayan aprendido algunos cuantos truquillos algunas cuantas cosillas que les haya gustado lo que es la pieza y pues cualquier cosa comentario de sugerencia aclaración pues déjenme en los comentarios ustedes lo hubieran hecho de alguna otra manera cómo se les hubiera ocurrido hacerlo lo hubieran hecho por partes lo hubieran hecho en un mismo croquis ya intentaron hacer este ejercicio y estuvieron batallando pues no sé lo que sea o simplemente tienen algún propósito para este año nuevo pues no sé lo que me quieran contar pues déjenmelo en los comentarios pues aquí abajito entonces nos estamos viendo chavos que estén bien y pues buen inicio de año hasta luego vamos a ver vamos a ver